O sea que este es como el de detrás de escena Ay, nunca se le iba a pedir perdido Te has estado y lograste que me creyera el cuento Y es que al fondo sonaba Sobos mientras hablábamos todo el tiempo De ti yo no lo esperaba Espero que tengas suerte Y cuando ella te haga lo mismo No seas tan fuerte Yo ya no voy a estar pa' ti, pero que tengas suerte No vuelvas que yo a ti no quiero verte No me des ninguna explicación, solo vete Crush I am it Dark Lion Call to the point No se le iba a pedir perdido 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 No se le iba a pedir perdido